¿Qué es el sector bancario? Sin duda uno de los sectores más interesantes a comentar dentro del mercado español es el sector bancario y para hablar de esta industria, de la industria financiera, se encuentra con nosotros Antonio Castelo, analista de mercados de e-broker. ¿Qué tal? Encantado de recibirle una vez más aquí en Dirigente Televisión. Hola Héctor, encantado de estar con vosotros. La primera situación que quería comentar en cuanto al sector bancario es que recientemente hemos conocido que la agencia Moody's ha mejorado las perspectivas sobre Santander y también sobre Bankia. Ya anteriormente otra agencia de rating como es Standard & Poor's había mejorado la situación del sector bancario español, de los bancos españoles. Sin duda es algo positivo para el sector. Sí, evidentemente. Bueno, ha habido gente que decía que la mejora en el rating de los bancos por estas agencias que era porque había mejorado también el rating sobre la deuda pública española, sobre el Reino de España y esto pues de alguna forma llevaba como consecuencia a la mejora en el rating de los bancos. Pero yo creo que también los bancos hay que reconocer que en los últimos años han hecho bien la tarea, han mejorado todas sus cifras, tenemos mejores ratios de solvencia, tenemos mucho, las cifras de balances de cuentas de resultados mejoran notablemente. El balance este año, el año 2017, por primera vez desde el año 2012 ha crecido. La cuenta de resultados, los márgenes, tanto bruto como neto, siguen bajando, pero ya bajan menos, está mucho más contenido. Todo lo relativo al amor, a la solvencia, ha mejorado mucho. Yo creo que los bancos también están haciendo su trabajo. Y además es que últimamente estamos leyendo cada vez más noticias que dan una idea de que el sector está mejorando. Por ejemplo, hace una semana también veíamos que el recurso que habían hecho de liquidez los bancos españoles al Banco Central Europeo había bajado por quinto mes consecutivo. Algo más relacionado con el mercado, que un banco, un gran banco como el Santander, haya anunciado que tiene su autocartera en niveles mínimos históricos, pues hombre, es que siente de alguna forma que no tiene una presión vendedora en el mercado, porque si no, ni haría esto, ni mucho menos lo diría. Entonces yo creo que son una serie de pautas, una serie de ideas que nos hacen ver que quizás el sector bancario español puede estar mejorando. Es verdad que el sector bancario está mejorando en cuanto a cifras, en cuanto a lo que me está comentando. Sin embargo, en el entorno de los mercados de momento no está tirando lo que debería haber tirado, salvo alguna excepción. ¿Qué es lo que sucede? Tienes razón, sí, efectivamente, yo tengo aquí unos pequeños números, una chuleta, en lo que va de crisis desde enero del 2008. Bank Inter es el único banco que realmente ha mejorado su cotización, un 40% desde enero del 2008, y desde los mínimos de mayo del 2012 sube un 447%. Ningún otro banco español, quizás la excepción de CaixaBank, que salió a cotizar en julio del 2011, está un 1,5% por debajo de como estaba, más o menos se ha mantenido. Bankia, que comenzó a cotizar en septiembre del 2011, se deja un 76%. En los otros grandes bancos, Sabadellca hay un 60%, BBB un 50%, Santander un 47%. Si nos ceñimos a lo que va de año, vemos que aquí ya las cosas cambian un poquito, ¿no? Bank Inter, que sigue siendo el mejor banco, crece un 9%, Caixa un 3,34%, Sabadell un 4,41%, Santander está prácticamente igual, y los más perjudicados son Bankia, que baja un 7,98%, y BBB que baja un 8,35%. Bueno, hay que recordar también que Popular no está, ¿no? O sea, Popular en la crisis ha desaparecido. ¿Por qué Bank Inter? Bueno, pues es muy simple, Bank Inter era el banco que menos exposición tenía al ladrillo en los momentos anteriores y en los momentos de la crisis. Es un banco que ha estado magníficamente bien gestionado antes, durante y después, tuvo sus bajadas, lleva a cotizar por debajo de dos euros por acción en los momentos en los que parecía que se acababa, o sea, que quebraba no el sector bancario español, que quebraba España completamente en el mes de mayo de 2012. Pero bueno, lo cierto es que han sabido reconducir muy bien la situación y ahí están. Y claro, vemos, o sea, cuando vemos los números de Bank Inter en comparación con el resto de la banca, pues vemos un ratio, que a mí me gusta seguir mucho, es el precio-valor contable. Bank Inter está en unos 75, los demás bancos están por debajo de cero. El mercado al final lo que está reconociendo es esto. ¿Bank Inter está caro ahora mismo? Pues hombre, alguien puede pensar, pues si lo comparamos con el resto de los bancos españoles, puede parecer que está caro. Yo creo que está como tiene que estar porque lo ha hecho bien. Y quizás lo que veo es que el resto de la banca quizás esté demasiado castigada todavía, está demasiado barato. Y vamos a hablar de eso, del resto de la banca y del IBEX 35, los bancos cotizados, en dónde puede haber más oportunidades, sobre todo viendo tal y cómo están las valoraciones actualmente. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Pues vamos a ver, yo, como te digo, creo que las perspectivas para todo el sector bancario son mejores, no vamos a decir todavía que sean buenas. Evidentemente, en un entorno de tipos de interés donde todavía estamos en nivel cero, pues los márgenes, como te decía antes, pues están ahí, es muy complicado que los bancos mejoren. Pero yo empiezo a ver también cosas. El otro día, antes de la Junta de Accionistas de Bankia, Egoir y Golzarri, decía que su previsión era que durante el primer semestre de 2019 Banco Central Europeo empezara a subir tipos de interés, normalizase su política en monetería. Y que a lo mejor incluso esto se pudiera anticipar. Yo estoy bastante de acuerdo, creo que esto puede pasar. Y si eso pasa, una entidad como Bankia, que bueno, pues que su negocio es muy doméstico, que depende, tiene mucho producto referenciado al Euribor, pues lógicamente se podría haber beneficiado. Bankia, que bueno, es un, digamos, de los que más ha bajado este año junto con BBV, pero que quizás puede tener mayor recorrido por esto. El otro día, efectivamente, como tú decías, Moody's había mejorado el rating. Yo creo que esto también es dar un espaldarazo al plan estratégico de Bankia que se está cumpliendo perfectamente. El otro día, Egoir y Golzarri, también en la Junta, dijo, bueno, las cifras que tenemos previstas de beneficios y de pago de dividendos las vamos a cumplir. Hubo otra cosa que me pareció también muy interesante cuando le preguntaban, bueno, iba a haber aquí algún tipo de fusión tal, pero bueno, nosotros no hemos hablado ni con Sabadell ni con BBV, que son los que entran en la quiniela para poderse quedar con Bankia, ¿no? Después de que Santander moviera ficha con Popular. Pero ojo, dice, porque estamos cotizando en unos niveles, en unos múltiplos, que aunque todavía tengamos el lastre de que el Estado tiene que colocar la parte de capital que está nacionalizada y que lo haremos cumpliendo antes de 2019, sí o sí, pero estamos en unos niveles donde una OPA entra dentro de lo probable. Pues bueno, es verdad. O sea, después de Bank Inter, los mejores números en cuanto a absorbencia, en cuanto a rentabilidad de recursos propios y tal, los tiene Bankia precisamente. Con lo cual, pues bueno, atención a esto. Nada más, como digo, como ha caído un 7 y pico, un 8% a lo largo de año, pues quizás es de los que tiene más margen. Y luego hay otro banco que a mí me gusta especialmente, que es Banco Sabadell. Banco Sabadell es un banco que creo que también está muy bien gestionado. Creo que se ha encontrado con el problema de Cataluña, que bueno, que le ha perjudicado notablemente. Pero fíjate, el otro día salió una noticia en prensa que yo creo que pasó también un poco desapercibida. Bueno, el día que salió la noticia, creo que fue el martes, este pasado, el banco subió. Pero bueno, luego se quedó ahí. Y es que había puesto a la venta una cartera de activos adjudicados de 7.500 millones de euros. 7.500 millones de euros es lo que tiene a cierre del ejercicio, es el total de la cartera. Ellos, la previsión que tenían era en el plan estratégico en 2020 dejarlo en 5.000 millones. Es que sería anticiparse prácticamente dos años. Y esto es quitar un lastre absolutamente importante. Te metes en los consensos de mercado, que siguen todavía los analistas, siguen todavía castigando mucho al sector bancario. Y bueno, Sabadell está en el entorno de los 2, 2, 10 euros de precio objetivo. Pues hombre, yo creo que también tiene ahí un margen suficiente que le puede permitir, a poco que veamos noticias buenas, le puede permitir subir. Y la semana que viene va a ser clave. La semana que viene empezamos a ver los resultados de todos los bancos, a ver qué pasa en el primer trimestre. Porque yo creo que si nos encontramos con un entorno que sigue la estabilidad económica, si se sigue hablando de normalización de tipos, si no hay ningún cisne negro, no pasa ninguna cosa rara, la economía va a seguir subiendo y a los bancos todo esto les puede beneficiar. Pues nos vamos a quedar con estos valores y estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Antonio Castelo, por acompañarnos aquí una vez más. Gracias, Héctor, a vosotros, cuando queráis. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad de mercados y fondos de inversión